El gobierno federal presenta una queja contra el ministro Luis María Aguilar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por omitir el caso de una empresa que dejó de pagar impuestos y que en la actualidad debe más de 25 mil millones de pesos. En la megacárcel de El Salvador hay más de 70 reclusos por celda. Los detenidos pertenecen a las pandillas MS-13 y Calle 18. Así lo informa el Comisionado para los Derechos Humanos y la libertad de expresión Andrés Guzmán. Samuel Campis, miembro de la Selección Mundial de Básquetbol, dice estar comprometido con el tricolor en el Mundial FIBA, que se llevará a cabo en Manila, Filipinas, desde el viernes 25 al 10 de septiembre. La selección mexicana de básquetbol está en el Rupo D y se medirá con sus similares de Montenegro, Lituania y Egipto. ¡Suscríbete al canal!